buenas gente de youtube comandas soy yo soy ultimate estamos acá una nueva vídeo reacción para este canal y bueno vamos a reaccionar a cada un vídeo de gilbert reviews un canal que lo sigo hace bastante pero no me topé con este vídeo que no puede reaccionar lo que dice las peores waifu de la historia del anime así que bueno es opinión cuáles son las peores waifu por la miniatura vi que estaba en marín chisudo nino y otro y bueno a mente saber su opinión lo que decide de ésta y aprovechar reacción a la hora y aprovecho que el clima no está lindo ya no está tan caluroso como otro día porque no tenía ganas de grabar nada gracias a dios así que bueno me encima que alargar esto vamos del vídeo seguramente este será uno de los vídeos más controversiales del canal un vídeo en el máximo el otaku de turno más enamorado de estos personajes ficticios considerar nada a mí me chupa recontra huevos es que hice nada como una ofensa súper grave que yo un simple youtuber demonitas chinas o nada que ya se está fantaseando mucho es que vi cada publicación en facebook en twitter de cualquier cosa de una sesión enfermiza con un personaje ficticio ya me parece mucho ya 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 unos cables sueltos en la cabeza de ese se jodieron no no la verdad a mí me gusta una huevo por su diseño y por su personalidad eso pero ya sé que son personajes ficticios tampoco la pavada amigo no te puede criticar tan salvajemente a una de sus waifu favoritas por ser sumamente tóxicas y peligrosas para cualquier persona que tengan a su lado anteriormente yo ya he criticado a varios personajes femeninos en el canal por lo tanto si creen que faltó alguno pueden ver los anteriores vídeos en donde mencioné a más de uno que son más peligrosas que cualquier planta nuclear en esta ocasión quiero que todos entiendan algo sumamente fundamental cuando hablamos de waifu nos referimos a esos personajes femeninos que algún sector del público quiere tener como su enamorada o alguien a quien aman con locura vaya uno a saber por qué pero así es un personaje ficticio hasta chistoso que sería y como broma o me meta niños son sumamente nocivas para la sociedad las criticaremos fervientemente porque así lo hacemos al estilo que que está en una china que una mina real ahí creo que ya estás perdido no no me gusta la mina real me gusta la mina en 2d la verdad que no yo prefiero siempre el 3d más de una puede desatar una polémica complicada porque varias de estas chicas son amadas por el público pero el que tenga miedo a morir que no nazca y acá tenemos los huevos bien impuestos a ver más gracias por participar y en esta ocasión la silueta misteriosa sexta tómense su tiempo y comencemos a criticar estas minas nefastas top 5 no sé que muchos se van a volver locos ya que ni no tiene no 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 vamos a poner a mí no 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 hay alta waifu boludo en así se entiendo lo cual pibe dos veces siempre está a la defensiva igual está rica te imaginas y me lo tomo en serio creo que sería bueno ver como esto escuche lo que decías de mi esposa solo era una broma lo que te voy a hacer en el chiquito si que va a ser una bromita eso es inapropiado ay la boludo ese que se me ocurre todo lo que hizo en las quintillizas si aunque tenga cierto desarrollo y se pueda considerar que es un buen personaje dentro de las calidades que maneja su universo dentro de su rom con pues tampoco tampoco de verse que digo está claro no podemos obviar todas las cosas nefastas que ella es capaz de hacer drogó al prota hizo que las hermanas no estudien a propósito para que futaro pierda el trabajo le rompió los exámenes al prota que eran para ayudar a sus hermanas nada ese sí fue el pie el pie escribió a mano unas tremendas hojas más de 5 que no sé bueno pero ni la otra está la rompió porque se hartó ya está así es muy hincha pelota lo volvió a drogar porque esa le pintó disfruta de la vida y si te ofrecen drogas simplemente dino le cerró la puerta y casi le rompe la mano cuando él la quiso ayudar siempre lo trató como el orto y al final ella sólo iba a aceptar que el prota se quedara con ella porque ella era la mejor opción demostrando que le chupaban un huevo sus hermanas imagínate estar con una mina que un día se le vuelan los cables y te droga porque si te acuse de mil cosas porque ella es así son sus emociones no sé si no quiero tirar mierda pero quiero mencionar que alguna de las parejas de gilbert rey o según lo que él contó fue un poco tóxica lo que dijo él en su directo no que alguna de sus parejas fueron bueno y también de varios streamers y youtubers salen algo se le perdonan mucho hay muchas comunes porque cae bien en el fondo y hay chicas se le magnifican cosas porque cae un poquito mal cuando siendo sinceros y dejando nuestro favoritismo bueno en preferencia para mí la mejor que utiliza pero ya sé que ficticio pero como para una esposa o novia yo suba claramente más amable con el protagonista y una mina más tranquila no y dentro de la sección obviamente la pavada y bueno entre yo soy suki y bueno a mí que es muy tibia es muy prototipo de anime de mina tímida si no me llama mucho la atención eso y igual de chica como dicen que se juega el anime no sé qué mierda lo de nino rosa muchas veces lo lamentable y es una mina que ninguno de nosotros quiere cerca de ella todo bien con su desarrollo y el mambo muy de sakura de cortarse el pelo para cerrar ciclos pero ella es capaz de... un pelo corto de un nuevo desarrollo no y oto aquí pero a mí no le queda mejor el pelo corto que para mí el pelo largo es la sacuda que va mejor pero bueno cargarse los sentimientos de su propia familia para quedarse con el chongo que ella aunque no sé si sentís mucho amor por alguien a quien drogas le haces la vida imposible y además querés que pierdas así si no con la mina y de oportuno me droga y me deja que se yo en un desierto sin un órgano lo voy a trompar a nadie pero no pero si no te aparte a ver qué consecuencia te dejó esa droga boludo a la película de las quintillizas el entrenador de las pibas es dios maradona siquiera una pregunta por ahí de dónde sacó ni no la droga me refunan pero a mí no me gusta maradona yo no me lo banco me refunan siempre pero yo no me lo banco su trabajo que son sus únicos ingresos posibles ni no es una forra a la que se le perdona miles de cosas porque como dije casi simpática pero sinceramente es alguien de quien tenés que alejarte y nunca más ver en tu vida alejate satanás más a ni no es mejor perderla que encontrarla por eso gotsuba papi las minas así son las que valen la pena háganme caso a veces algún nombre hay que arriesgarse o sea que perdonamos en la cruz no y y una que hay que por ahí pelearla pero si no te funciona bueno ahí así rajate y buscarte una mina mejor digo uno por experimentar puede ser no sé qué me lo estoy diciendo pero bueno si puede ser pero también el paga suya tampoco se salva es un santo ni igual así anteriormente si no criticaba tanto a esta mina es más me parecía alguien que tenía motivos que respaldaban su accionar y que podía la primera temporada estaba bien pero la segunda y en el manga no sé será alguien con el cual podías entablar una relación sin que sea sumamente forzada o dañina para ninguna de las partes pero después de verlo cínica manipuladora y mentirosa que es no hay forma de que me su cara no esté en este vídeo ustedes entienden que la mina mantuvo la mentira hasta los últimos es un segundo de vida de su abuela y se le mintió en la cara la mujer que más amaba en el mundo en su lecho de muerte que persona con corazón hace eso no me digan que ella no contó nada porque su abuela no quería ya que incluso si saiyuri no comentaba nada seguro se guardaba la mentira hasta el final pero las cosas nefastas de chisuro no quedan ahí ya que esta soleta es capaz de aceptar todo el dinero de kazuya para mantener su mentira incluso aceptó el anillo de compromiso y la abuela de este el anillo de compromiso no jodas eso sabiendo lo que significaba muchachos este chico vamos va una cosa familiar a una cualquiera que obviamente no te da bola van a tener pajas hoy es un tremendo sin que ha visto o nos estamos comiendo un baile lo peor es que ella siempre se hace la víctima siempre es una mosquita muerta que no dice nadie para salirse con la suya utiliza siempre el mismo accionar quedarse callada después llorar y después echarle la culpa al protagonista porque claro como él es un virgen asqueroso seguramente él tenga toda la culpa de lo que ocurre que mira nefasta es chisuro no malinterpreten mis palabras casi es el peor ser humano que existe en su obra no hay nadie que dé más que él y todo lo malo se masturbó en la piscina pública y se imaginó que la hechizura se estaba violando creo una forma de fantasma no sé que cuando se estaba bañando algo así o sea el pibe está reloj costa y bueno el manga que no se salva no pero la verdad de esta guerra últimamente se está volviendo muy raro ya en ese rato que no lo leo que cada asco es más bizarro que ocurre y viene provocado por sus acciones iniciales pero que un árbol no tape todo el bosque ya que en ese accionar horrible el prota chisuro se esconde para que todas sus acciones cuestionables queden relegadas porque se escondió detrás de la figura putrefacta del protagonista y así es todo mucho más fácil para ella ser una mina muy avariciosa capaz de engañar a todos y mantener una que apesta y otro que apesta más va a poder que apesta más y bueno este ya no vuelve tan feo pues algo así no sé una mentira por un simple bienestar económico y personal hizo que chisuro y su cara se quede con el cuarto puesto de este vídeo número 3 muchachos o sea mis amanda está rica está bonita pero peligro obviamente entiendo que mis amane les puede parecer bonito y que cumple claramente con los cánones de belleza lo que estamos acostumbrados y es más la primera vez no tiene ojo de demonio o sea light también tiene un poco de miedo así que cuando tenía 14 años por ahí también me parecía muy atractiva esta mina pero cuando crece te das cuenta de que mis amane es más peligrosa que una bomba nuclear y que estar cerca de ella significa peligro cada dos segundos vieron la boludez esa de red flag que ahora está de moda bueno la gente normalmente la usa mal porque la única red que existe es mis amane completa ya que ella es capaz de matar gente y hacer mil cosas horribles simplemente para que se cumplan sus sueños y los de su macho alguno medio despistado y con los tornillos no me hubiera gustado puede pensar wow una chica que haga todo eso por mí debe ser espectacular y algo que todos queremos pero el pibet ergi, los ergi le deben amar seguramente pero boludo bueno una ficción y otro la piba no es lo que asesina tampoco la mamá amigo porque cuando ella deje de ganar con quien o sea muchos también aman a jimmy kotoga obviamente por su diseño y como la voz y todo eso y las cargas que hace no pero es una asesina el que te guste está bien pero a que te gusta así pero este chupa un huevo no ya sabe que un beneficio pero uno que ya se la revive con él no nata por la pagada a poco la recontra pagada mío en desquitar sus frustraciones y sus problemas más grande inseguridad e inferioridad si los desquitará contigo y sabiendo que esa amiga de sinigamis y que tiene una libre de la muerte yo no querría tenerla para nada cerca de esta piba amane como personaje cumple no es una locura pero su rol en la serie lo realiza discretamente y nunca desentona pero su gran problema es algo más de fondo con todos los mambos traumáticos que tiene y su forma súper loca de reaccionar ante la frustración y a cuando las cosas no pasan como ella quiere imaginen que light en algunos pasajes le tuvo un poquito de miedo a esta piba la yagami el tipo con los nervios a cero más grande no se sentía completamente cómodo con ella y si este pibe tiene un enfermito podría temerle a esta loca como puede ser que usted la no la llega a mí el villano están locos o qué les pasa nunca entender el enamoramiento de algunas personas hacia misa ya que más allá de una atracción física no hay nada en ella que puede gustar a los consumidores del anime si la gótica culona si chicos el gótico culona jaja pero no es suficiente 2 o número 2 comisan a no lo entiendo que alguien me explique por qué existen personas que están enamorados de ren y hasta le gusta de ésta esta loca enferma desviando también la verdad esta huele a media de la comi o se pagó en frente de ella o se exitó mejor dicho y que me ha secuestrado al al tarano para matarlo o sea no lo que esta mina más fea de ánimo es que me gustaría formalizar con una chica si estamos hablando en serio o esas personas están no de cada forma reña may no simplemente está lo que no recontra enfermo si te gusta esta boluda y obsesionada con alguien como comisán sino que además ella es peligrosa de la literalmente organismo frente de cómics y mierda no está lo que con una cara ya no peligrosa es posible que le cause daño a cualquier ser vivo simplemente para satisfacer sus dosis diarias de cómics muchachos y todas muchos crisis a mí me gusta comisán es una serie que me parece simpática y hay varios personajes que entendería que le gustaran a los consumidores literal amenazó el tarano como cuando como 40 veces más de 5 en cada capítulo que aparece los ejemplos son así mi agar y e incluso en la canal en la gym es un trabajo que le gustaran a los consumidores claros ejemplos son así mi agar y incluso en la canal pero hermano y haga eso no sé quién es y agar y en serio esta loca magnética que es muy muy peligrosa para la vida en sociedad repren quiso lastimar a tadano lo maltrató tanto física y emocionalmente solamente porque es cercano con comis y si nos ponemos finos esta tipa no tendrá impedimentos en quitarle la vida a un ser humano con el simple fin de saciar sus fantasías más raristas estoy consciente de que no son la mayoría los fans de esta piba y los que la admiran y fanatizan por ella pero existen y más de lo que ustedes creen pero bueno ay no me jodas porque si no le veo nada de atractivo nada está si uno gaza y tuvo muchos fans y fue considerado un icono tanto para que yo no haga aire porque está atractiva no pero si también somos re loco esto chicas que la admiraban y quienes querían ser como ellas como para chicos que querían una novia así entonces lo de ren llama y no me sorprende ren es una cerda una chica peligrosa y con varias tendencias conflictivas para la sociedad pero aún así hay muchos que creen que podrían formar una buena pareja con una piba así si si muchachos adelante intentenlo tengan una relación con alguien así y cuando amanezcan sin huevos porque pasaron en frente de la tele cuando ella mira a la novela no quiero que lloren por favor vayan por la fácil y la segura admiren a nashimi que es simpaticona y dejen a yamai de lado que es muy peligrosa y sumamente pero su mira linda otra comida mira fea otra va lindo frente tóxica número 1 hay en quitar agua y si la mina que todos deben odiar es una piba nefasta que no merece nada de atención y que ya habría que acabar con la popularidad que la rodea eso sí espero que sepan que es bait y que ahora vamos con el verdadero puesto número uno no fue bait si 2022 estaba muy de moda marín quitar agua ya como todos olvidados ya de esta noche que bueno sakura aún a día de hoy después lo que hizo sakura haruno durante todo naruto y con las tonterías que la ama y algunos chicos que la tienen como waifu como la mujer que quieren tener a su lado para el resto el rubio está ahí todo lo que lo quieren eso yo entiendo que todo esto es objetivo y que las personas tienen la posibilidad de estar enamorados de quien se les cante y de que para gustos hay colores pero papi en serio sakura la mina más sumise que una situación clave decidió cortarse el cabello en lugar de atacar una chica que la estaba controlando pero bueno que sabré yo no con sakura tengo muchísimos problemas y no me gusta para nada primero físicamente no es muy atractiva segundo su personalidad nefasta siendo una sumisa que es capaz de perdonarle se agachó una mina con copia y sakura dijo él no se me pareció muy gracioso en serio si creo que tiene un tramo o sea si se disfrazó él y su ex novia de esas quizás cualito que tiene un tramo había con eso toda su pareja por el falso sentimiento de amor y tercero es realmente violenta por momentos salvo con su novio pero si nos ponemos serios y se le pegaba a la gente incluso destruyó su casa para después que nos sirve golpeó a veces a adultos algunos sin razón boludo era muy realmente estaba recontra llena de dinero algo muy simple si aunque ustedes no lo crean con sakura siempre es así la membro del clan harun no es fuente de memes constante y para muchos de nosotros es nefasta y una piba que no queremos ver ni en figurita pero aún así existen consumidores de naruto que la aman y creen que ella puede ser la mujer de sus vidas o pobres criaturas lo equivocado imaginen que sasuke quien está casado con ella prefirió alejarse de esta mini meterse en una que nunca está con ella digo solamente la embarazó después se fue cine no o sea ni duerme con ella ni quiere estar con ella en un capítulo súper peligrosa antes que tener que levantarse con ellos no prefiero ir a la guerra que está con esto a las mañanas y si les soy sincero es mejor cagarse a piñas con marciano que tener que bancar a sakura roncando a las mañanas no hay discusión sobre eso bueno tenía que hablar de las peores waifus en la historia del anime yo he hablado muchas veces de personajes nefastos femeninos en la industria y creo que no da para muchos vídeos más porque muchas veces por el radar pasan desapercibidos varios personajes femeninos que son tóxicos que comprometen a todos y que muchas veces son malos personajes así que si les interesa esta sección fina siguen dejando en los comentarios porque a mí me encanta hacerla y tirar mi billy sobre esos personajes que son nefastos una cosita más los personajes femeninos que aparecen en esta lista te pueden gustar te pueden parecer carismáticos pero si vas a volverte loco espero que por lo menos nada no tengo 15 años ya y no me deja la fundamentación de por qué uno no tengo 15 años no soy autista sé la diferencia de la verdad la realidad y la ficción y me chupa huevo el anime digo me chupan huevo todo ya ya sé que son personas ficticio de la recontra chupan huevo para vos está todo errado o no coincidís con lo que digo si entablamos el debate sano todo puede ser mucho más cómodo para los que participen del vídeo si les guste o no bien darle me ok ok que me gustó el vídeo la verdad si tiene varios puntos y bueno ya era obvio también sabía pero si también las cosas que no pero era bastante bueno el vídeo de giver reviews y ok no sé qué más decir no la verdad si nada también obsesionarte con un personaje ficticio ya no tampoco la pavada cada uno puede tener su gusto menos si te gusta lolis de ahí es un enfermo de mierda no si te gusta lolis como vi que uno que otro comentario por ahí no hay tarde quemado la re quemadísima amigos no haya esa gente está recontra vive no y se nota que no la pone nunca y bueno ok gente eso es todo por hoy si te gustó el vídeo ya sabe una me gusta por compartir vídeos suscríbete al canal para más en vídeo reacciones y bueno eso es todo por hoy soy yo soy ultimate nos vemos en la próxima bye chava adiós bye 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 va menos malo menciona mi wife va menos malo